Rebote ofensivo, tuvieron la madurez y la paciencia para volver a ejecutar la ofensiva. Vemos un Carlos Rodríguez, vemos aquí el robo de balón, con el canasto doble y con este canasto toma una ventaja. Sisiones largas obviamente, aprovechando la ventaja en el marcador. Tomás la recupera, Marcos marca el doble paso, hace vibrar el tabloncillo con esa volcada. A este último cuarto y último ataque para Llaneros, arriba Trotamundo, es 91-90, Marcos Tomás, recibe Cortina de Coimbra, Tomás, decide atacar Tomás, lanzó de la vía distancia. Don, don, parte, punto para Marcos Tomás, ha sido. Técnica, Tomás, Tomás tardando de tomar confianza allí en su disparo, se atreve, lanza y allá está apareciendo Marcos Tomás. Con todo y lonchera hermano para llevar. Juega en la esquina con Aaron Espinosa, Espinosa nuevamente con Marcos Tomás, Tomás con 7 segundos en la posesión, Tomás con el paso de retirada, lanzador. Le van a robar el balón, en el costado ofensivo, pase de pique para Carlos Rodríguez por el cristal. Tomás, desde el tiro libre, Tomás. El balón con el equipo de Llaneros, ahora la tiene Marcos Tomás tratando de abrirse paso, tremenda la habilitación. De Marcos Tomás, 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 con el paso de retirada consigue par de puntos. Al tercer cuarto gana por cuatro trotamundos, 42 a 38. Marcos Tomás, desde la esquina, triple de Tomás. Llanos a 49, cuatro minutos. Bueno, aquí bien, allí Marcos Tomás marcando a The Shields y ahora está solito y venga, vieja. Tiempo desesperado. Busca a Carlitos Rodríguez meterse a la zona de la candela, está allí con Kelvin Caraballo. A ver qué es lo que decide aquí Marcos Tomás desde la zona de libre. Se levanta, lanza y son dos. Marcos Tomás con el balón. Marcos habilita a Rodríguez en la pintura. Lanzó y el sexto par de puntos. El pick and roll con Carlos Rodríguez consigue par de puntos. Bien, de regreso al Pedro Elías Belisac. Quedan ocho segundos del ataque. Tomás ante Field. Doble paso. La cambió con Martínez. Uno, dos, tres. Tomás. Tomás ante Mayo y suma dos. Así es. ¡Vamos! El control de 24 tiene que apresurar el paso. Llaneros en esta ofensiva. Marcos Tomás por línea de fondo, por el cristal. Vanen, vanen, consigue par de puntos. Aquí vemos la repetición. El esquíle con Tomás. Tomás. Lanzó y le encestó. Par de puntos para Marcos Tomás. Pelota Miguel Ruiz. El balón con Llaneros. El doble paso ahí. La clavó. Con Medina que danza de tres. Falla el redote para Ariana Mundara ahí. Pase de costa a costa para Marcos Tomás. Consigue par de puntos. 7-7, Enderson. Comenzamos de nuevo. Marcos Tomás de tres. ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! 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 Como siempre por Miñani. La mueva con Marcos Tomás. Tomás que intenta poner velocidad. Allí prefiere ir atrás. Se levanta. Lanza bien. Marca Tomás. Ahí va. Lo dejo atrás. Y sumados en flotadora. Dejo ese anillo. Cuando se le va a Bernardo Mundaraí para lanzar ese triple, para pararlo, bueno, costaba. Por la altura. La movía a Magnini. Ahí está Marcos Tomás. Trata de abrirse el paso. Recibe la falta y convierte dos puntos. Cortina Rodríguez. Arriba. Roto con Espinosa. Suma tres. Dos finales. Nueve. Sigue Marcos. Sigue Marcos. El balón de lado a lado. Aaron Espinosa. Arma la base. No, estaba pis... Rodiel Pérez en el equipo de Tomás. Marcos Tomás. Coimbra. Nuevamente con Tomás que juega de dentro hacia afuera. Con Cristian Centeno que lanza detrás. ¡Qué mala malla! Lo metió. El triple que metió. Pero exacto. Hizo efecto. Bueno, una buena marca sobre todo. Llaneros. Tomás. Se levantó. Y sumó. Hecho efecto esta marca pegajosa, Héroes. Bueno, a la media vuelta se atreve Marcos Tomás con cinco a cuatro. Seis a cuatro. Arriba el equipo de Trata Mundos. Ataca la línea de fondo. Arriba el equipo de Trata Mundos. La línea de fondo. Arriba el equipo de Trata Mundos. Arriba el equipo de Trata Mundos.